Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri, aquí estamos de vuelta con uno de los juegos a los que has viciado, estoy enganchadísimo completamente, es el W, W, E, Supercard, que lo tenéis aquí en la pantalla, bueno ya llevaba tiempo sin un video de Supercard, hice ahí un par de directos y tal, y como veis, bueno los que seguís este juego, pues he evolucionado muchísimo, porque he estado jugando, y ya salí a tope, a tope, y como vemos aquí en mi perfil, bueno en mi perfil, pues ya tengo 758 victorias, y 258 derrotas, vale, es un nivel de cartas fortalecidas, y otra cosa importante, es que estoy dentro de un clan que se llama aquí, Españoles, como ustedes es, estoy con una gente, eh, increíble, gente que juega mucho, estamos entre todos, pues, eh, consiguiendo cartas, y ganando batallas, y demás, y la verdad es que estoy contento, por estar en este clan, eh, hay gente, bueno, hay españoles, hay colombianos, mexicanos, gente de Latinoamérica, y la verdad es que estoy muy, muy, muy contento, bueno, vamos a hacer un repaso, ¿no?, de las cartas, por las que estoy jugando actualmente, eh, la que mejor tengo ahora mismo, es este Cesaro, Elite, después tengo también, restos fortalecidas, este Brock Lesnar, de Randy Orton, este, AJ Styles, Elite, o, eh, que es lo que estoy diciendo, pro, consiguiendo dos cartas de SummerSlam, de AJ Styles, después este, Baron Corbin, fortalecido, otro, otro SummerSlam, en este caso, Sophie Kingston, también, la carta pro, evolucionada, y fortalecida, seguimos, otro, Sophie Kingston, Denise, eh, Neville, que lo tengo ahí, justo, nada más, hace, unas horas que acabo de evolucionar a tope, y luego unas cartas pro, WrestleMania, que es un poquito más baja de nivel, ¿no?, cuesta mucho, cuesta mucho, la verdad, si no pones dinero, cuesta mucho, con cartas, muy, 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 tochas, muy fuertes, pero, pero, tengo, la oportunidad, eh, ahí, cerquísima de, de conseguirlas, mira, porque, eh, eh, el Team Battleground, ya sabéis que en este nuevo juego, que se hacen, pobre equipos, ya sabéis que consigues victorias, bueno, vamos a ver, vamos a ver las cartas que me van a tocar en esta nueva partida, que ya he iniciado el equipo en esta nueva partida, y ahora os explico, lo próximo que voy a conseguir, bueno, estas cartas son, cartas temporales, ¿no?, que se utilizan, aleatoriamente, para esta partida en concreto, de Battleground, pero después, ya no las tienen, vale, Randy Orton, por, eh, la Edith, la Edith, Roman Reigns, fortalecido, Chad Gable, fortalecido, Shiki, fortalecido, Summer Ray, élite, muy bien, uh, nos han sacado dos mujeres élites, y Sasha Banks, bueno, vamos a evolucionar este Randy Orton, y este Sasha Banks, este oscuro, y a otro hombre, voy a tener que subirlo de nivel, y, por todo este Roman Reigns, porque si no, va a estar difícil ganar puntos en Battleground, una de las claves de Battleground, lo que he dicho yo, más a menudo, es, no evolucionar todas las cartas, vale, con evolucionar tres, dos hombres, una mujer, normalmente, normalmente llega, para poder ganar, correspondientes, ayudar al equipo, a que consiga la victoria, pero bueno, lo que os decía, esta puntuación de aquí arriba, los puntos de Battleground, tengo 9000 ya, tengo 9000, y eso que significa, si vamos a querer recompensas, cada, cada, cada victoria son 1200 puntos, si vamos a recompensas, con 10.000, o sea, me quedan, bueno, 1000, me quedan 1000 puntos, tendré mi primera carta, Russell Mania 33, que es la más tocha del juego, así que, estamos ahí, si ganamos esta batalla, por Dios, vamos a tener una cartaza increíble, increíble, y, por supuesto, pues, lo os la enseñaré, aquí en el canal, eso es lo que os quería enseñar, sobre todo, el tema del Battleground, bueno, aquí, el resto de partidas y tal, de juegos, King of the Ring, que también os he dado mucha caña, para conseguir, bueno, yo ya voy perdiendo 6, 9, en las recompensas, estoy en nivel SummerSlam, King of the Ring, claro, en las recompensas, el campeón, es una carta SummerSlam, Russell Mania, pero bueno, vienen bien, para el resto del equipo, para conseguir, o incluso, seguir de nivel otras cartas, siempre vienen bien, y aparte, no consumen mucho tiempo, ¿no? Ese es el evento que está actualmente, este evento, para conseguir a Jitte Mahal, que es el nuevo campeón, ¿eh? Claro, es para conseguirlo, en la carta, más absolutamente tocha, que es, este de aquí, eh, yo estoy aquí en nivel fortalecido, como veis, y puedo acceder a la carta SummerSlam, con la carta fortalecida y carta Elite, y, eh, solo llevo, conseguido este, este cacho de carta, así que nada, vamos a jugar unas partidillas, al Ring Domination, que ya sabéis que, bueno, es un especies de juego, no es un tres en raya, y, pero, es un juego interesante, y, se hace rápido, ¿no? Está muy bien, la verdad es que, me ha enganchado por completo, tanto esta versión, como el Ring Domination, como el Rast of Glory, y, todo este tipo de juegos, que meten, mini juegos, que meten en el Supercar, la verdad es que le han dado un cambio radical al juego, y, engancha, yo, ya estoy, estoy, enganchado. Bueno, vamos a poner aquí este, el Winston, en el medio, y vamos a ver, qué hace nuestro rival. Uff, está aquí un Cesaro, es la misma carta, porque es una carta que daba en las recompensas diarias, todo el mundo, casi todo el mundo, tiene, este, Cesaro, élite, tiene muy chetao, tiene muy chetao, ahí está, puntuación de 15.000, madre mía, y, claro, nos gana, bueno, hay que mover ficha, hay que mover ficha, este Cesaro, el nuevo podemos ganar por mi principio, no nos llegan en las puntuaciones, las cartas, hay que tener, todas las cartas, con dirección, punta izquierda a derecha, tengo que colocar aquí, llevar un Corbin, y rezar, para que me gane el conflicto, a ver. A ver, vamos a ver, y, bien, de llevar un Corbin, recuperamos este conflicto, llevámoslo 2 a 1, y, ojo, que metí de aquí a, Brom, es Droman, y va a estar ahí, ahí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, ahí, ahí, amigo, ahí, amigo, me ha ganado, me ha ganado el Brabus Trauma, me ha fastidiado, y aquí, fijaros, tengo todas las cartas, de izquierda a derecha, y no puedo, partida, perdón, para este premio aquí, pero vuelve a atacar, básicamente la misma carta, me gana también, finiquitada, chavales, nada más pérdida, Ziggler, me va a ganar Staging Styles, claro, estoy peleando con rivales de mucha categoría, de mi nivel, y claro, más fácil, claro, voy a ganar esta carta de Dolph Ziggler, pero no me va a llegar para grabar, y nada, llego, a ganar, bueno, ahí está, solo he conseguido 3 puntos, partida bastante mala, bueno, vamos a seguir abriendo, aunque sea una derrota, no la derrota, no la derrota, abrimos piezas, vamos a jugar otra más, bueno, vamos a jugar otra más, el problema del Red Domination, es que si yo bajo el nivel de mis cartas, para facilitar los victuales a las partidas, y claro, también baja el nivel de la carta que voy a conseguir, de premio, entonces no me vale la pena, no me vale la pena, bueno, empezamos, por acá, es Macho Men, Reignisaba, es en medio, Sakakuru Nebol, fortalecido, que tengo esta carta, que veo bastante, lo tiene bastante gente esta carta, y vamos a ver, el Red Domination, Double Clamp, bueno, vamos a ver el siguiente movimiento, pero casi es una partida de ajedrez, ¿no? esto es estratégico, lanzo a un Baron Corby, que debería de ganarme, gana con el Baron Corby, ahora no tengo a mi Cesaro, no lo tengo, me lo hago de joder, puedo tirar este Nebol, o puedo colocar este Randy Orton, aquí, ya dije, voy a arriesgar, claro, voy a tirar este Randy Orton, ahí está, no ha salido, me ha salido mala jugada, mala jugada, joder, Kamura, Kartanet, la tengo, claro, ya se lo tengo en movimientos, ya se lo tengo en movimientos, ya se lo tengo en movimientos, y hago 4 puntos, no me llega, no me llega, porque mi rival hace 5, al final, la luna, bueno, abrimos otras, las citas, hay mucho que ocupar aquí, para poder conseguir esta carta, Samuslam, vamos a jugar ahí, vamos a jugar la última, la última en este vídeo, y vamos a jugar la última en este vídeo, porque ganando abres 4 pedazos, 4 pedazos, y perdiendo abres 2, algo significativo, bueno, siempre colocamos este macho men aquí, muelo, Tyler Brie, ope, uuuh, que chetado, chetado este Tyler Brie, ¿sabes qué punto hace el 14.000? vamos a guardarnos así, claro, ¿no? vamos a jugar este Kofi, aquí, ¿no? 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 ¿sabes? 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 la carta de mi la tengo yo, felicidad, felicidad, vamos a jugar, me deja aquí un Baron Corbyn, uy, a punto, vamos a colocar aquí al Cesaro, porque así es seguro, me llevo estas 2, ya me... y me llevo estas 2, bien, a ver ahora, bien, tengo aquí, tiro este Randy Orton, a Tyler Brie, a cago, lo pierdo seguro, la opción que tengo es tirar este Brock Lesnar, colocarlo aquí, yo voy a poner en lucha contra este Randy Orton, entonces, va a estar difícil, va a estar difícil, bueno, vamos a rezar, ganamos, vamos, ahí va, a ver, ponemos resistencia, 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 creo que la gano, creo que la gano, ahí está, hemos ganado, sí señor, buena jugada, final ha salido bien la jugada, 6-3, y ganamos, pero bueno, no consigo, vamos a abrir 4, casi, tampoco, y, es Tyler Brie, fijaros, ha salido la canita ahí de Tyler Brie, la canta de Tyler Brie, damos, damos, ahí está, ahí está, ya se usó el cartel, bueno, quedamos con otras dos secciones, y ya está, bueno, pues nada chicos, aquí dejamos el vídeo, estoy explicando un poco, como me vale el juego de, W, supercar, si os gusta el W, os recomiendo muchísimo este juego, porque es un gran vicio, aparte, cartas siempre evolucionan, siempre salen cartas nuevas, y está muy, muy bien, y engancha bastante, si os ha gustado, si queréis ver más supercar, darle un like, dejar un like en el vídeo, comentarlo, a ver que os ha parecido, a ver que cartas tenéis, en juego, y suscribiros al canal, para ver más vídeos, nos vemos, en el siguiente, hasta luego, que la verdad, que la verdad, es uno de los ventas, con esto, y así lo va a poder seguir, en el siguiente, que la verdad, que el río, Gracias.